Pérdida de citas en consulta general y en especialidades, suspensión de cirugías, esto se da durante estos ocho días de huelga en el hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Pero, ¿qué pasa con los pacientes internados y el servicio que se le da a estas personas en ese establecimiento de salud? Este lunes en SN Subnoticias hicimos un recorrido para conocer cuál es la situación que se vive y cómo se sienten los usuarios. Estuvimos en pediatría, donde los padres de familia afirman que la atención ha sido normal y con el buen trato. Llevamos, creo que son cinco días de estar aquí y mi esposa era que ha estado más tiempo aquí, yo he venido así por las tardes, por ratos y ha costado un poco. Con eso de la huelga, ¿qué les han dicho? ¿Qué es lo que esperan de su hijo? ¿Tiene alguna situación? Bueno, lo que ha sido la atención aquí prácticamente normal, aquí. En la parte de abajo sí había casi nadie, creo que fue el sábado que no había nadie. Ha estado bien, lo que ha costado ha sido como el transporte, nosotros somos de Buenos Aires. Entonces, el sábado yo vine, salí de Buenos Aires como a la una. Y eran las, hasta las tres de la tarde nos abrieron el paso para poder venir. También estuvimos en cirugía de mujeres, donde algunas están a la espera de una operación y otras de exámenes. Sin embargo, a pesar de la huelga, afirman que las atienden bien. Tengo mañana de estar aquí. ¿Tiene 15 días de estar aquí? Mañana los cumplo. Sí. ¿Tiene alguna cirugía pendiente? Sí. Una cirugía, un tumor aquí en el colon. Ajá. ¿Y cómo ha sido la atención estos días que se ha unido el hospital muchos funcionarios a la huelga? Ah, ya, y bien, me ha atendido bien. Sí. Gracias a Dios. ¿Y qué le han dicho de la operación? Ya, es que tienen que sacarme sangre para poder hacerme la operación. O sea, lo que queda es esperar. Sí, nada más. Cuando la internaron, ¿qué le decían? ¿Cuánto tiempo tenía que esperarse para esa operación? Ah, no, no me decían nada. No. ¿Y qué opina? ¿Hasta cuándo va a seguir acá? Ya, hasta que Dios quiera y hasta que los doctores den la opinión. ¿A esperar entonces? Sí. Yo estoy aquí desde el viernes, me internaron y estoy esperando a ver, bueno, otros exámenes que me tienen que hacer para ver de esos exámenes, a ver si lo que tengo es como un cáncer gástrico, si es operable o no es operable, y si solo con la cirugía, ¿cómo se llama esto? Lo que le ponen a uno primero, la quimio, si con solo eso para no operarme, en verdad. ¿Cómo ha sido la atención ahora que están? Ah, yo vieras que no, sí, vieras que yo le doy gracias a Dios porque han sido muy excelentes aquí las personas y me han tratado bien y no solo ellos, sino todas las personas por fuera. Así como lo indican los pacientes, lo confirman también el servicio de nutrición, donde el apoyo a su personal es de un 60% a la huelga, pero que la responsabilidad del hospital es darles la alimentación a los pacientes. Ningún paciente se ha quedado con su prescripción dietética sin cumplirse, se le han dado, se ha modificado la alimentación de tal manera de que le demos la alimentación al paciente. Y se le ha dado también toda la alimentación al personal que se encuentra atendiendo a estos pacientes. En el caso del personal que labora propiamente acá en nutrición, ¿cuántos se han sumado a huelga, cómo han estado haciendo? Bueno, nuestro personal apoya bastante a la huelga, casi todos se han ido, yo he tenido de un turno, en el turno de la tarde apenas se me han presentado dos funcionarios a trabajar, pero se ha hecho todo un arreglo administrativo, ya sea pagando sustitución con tiempo extraordinario para brindarle la alimentación al paciente. En cuanto a la ropa, en el departamento de Lavandería están laburando seis personas y se organizan para que el paciente la tenga limpia. Hasta se trajo ropa nueva. La tarde que hemos estado con escasez de personal, hemos buscado como darle prioridad principalmente a lo que es la ropa sucia, al acarreo de la ropa, la clasificación, para evitar que esta se dañe y se deteriore. Entonces, vamos haciéndolo como paso por paso, como los diferentes procesos, en busca de poder contar con ropa para el despacho, para los salones, y a su vez evitar que la ropa que tenemos sucia y contaminada se nos vaya a dañar, porque dependiendo del tiempo promedio de cinco o seis días, si esa ropa se deja posiblemente se dañe y es una pérdida para la caja también. Bueno, el día de hoy, lunes, por acá, gracias a Dios tenemos seis compañeros. Hoy nos estamos abocando un poco más a lo que es sacar un poco más de ropa para el despacho y ya ir alistando, preparando. En la administración del centro médico indica que trabajan con los planes de contingencia, ya que los servicios esenciales se tienen que brindar. Hemos dado prioridad a lo que es la atención de los pacientes. En realidad, en el suministro de insumos en todas las áreas, el hospital todavía está abastecido, no ha habido afectación todavía y por lo menos para la atención básica, el hospital sigue atendiendo. Y el abastecimiento de gases medicinales, gas licuado y todo lo que le da el soporte a un hospital, todavía estamos bien abastecidos. Este lunes, en su octavo día, el hospital Escalante, pero ya tuvo una mayor afectación, ya que más servicios se sumaron a la huelga. Lógicamente, en un estado como el que está el país en este momento, lógicamente se priorizan las actividades de los hospitales y se priorizan lo que son los procesos. Entonces, en esa priorización, nosotros estamos siguiendo los lineamientos institucionales de lo que es la atención al paciente. También cabe indicar que este lunes especialidades como psiquiatría no dieron atención, tampoco se dio en rayos X ni laboratorio. En el caso de farmacia, se dio atención de manera parcial esta mañana. ¡Suscríbete!